de la mañana con 15 minutos y a continuación ha llegado el momento de revisar el material que nos llega a nuestro sector Yo Periodista, se lo presentamos Yo Periodista Dos personas resultaron heridas en el choque entre una camioneta del gobierno municipal y una moto en el cuarto anillo de la avenida Paraguá Denuncian que un microedro de la línea 110 paró el vehículo e ingresó a su casa haciendo esperar a los indignados pasajeros durante media hora Un vecino denuncia que a diario llevan basura en carrozas hasta la radial 23 para dejar los desechos en el lugar Aseguran que el conductor de la camioneta roja provocó esta triple colisión en la Villa Primero de Mayo Y el chofer de este taxi se subió a una jardinera del cuarto anillo de la doble vía La Guardia con la finalidad de beberse un refresco Yo Periodista No se olvide que usted también puede ser parte de nuestro sector Yo Periodista En cualquier punto de la ciudad donde usted se encuentre puede haber una noticia para ser contada Solamente tiene que enviarnos una fotografía o un video casero con todos los detalles de esta noticia Y hacérnosla llegar a través de nuestro número en WhatsApp 721-5003 Continuamos con más en la revista